Hoy, Fabián Barbosa, ingeniero eléctrico, coordinador BIM y alumno de la especialización DynalPython Online, nos enseñará las aplicaciones que ha hecho para el campo de electricidad. Desde realizar los cálculos para la normativa eléctrica de Colombia automáticamente, a realizar los sistemas unifilares. Vamos a verlo. Muy buenas, jefes del BIM. Estoy hoy en el canal de YouTube acompañada con Fabián Barbosa, que es ingeniero electricista y compañero de la especialización DynalPython Online. Cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? ¿Qué haces por aquí en el canal de YouTube? Bueno, como bien lo mencionaste, mi nombre es Fabián y actualmente me desempeño como coordinador BIM del área de diseño de una empresa colombiana, bueno, con matriz en Colombia, realmente es una empresa que inició en Chile, posteriormente se extendió a Perú y abrió hace más o menos 10, 12 años tu oficina aquí en Colombia y llevo más o menos 6 años trabajando con ellos y arranqué como auxiliar de diseño y posteriormente me sentieron a coordinador BIM y ya llevo 5 años desempeñándome bajo ese cargo. ¿Y qué experiencia has tenido en el manejo de las metodologías BIM? Bueno, en el manejo de las metodologías BIM, como te comenté, arranqué como auxiliar y digamos que al inicio tenía conocimientos muy básicos, sobre todo de arquitectura, que era en ese momento, te estoy hablando del 2018, a nivel Colombia era lo que más se manejaba. Digamos que las instalaciones estaban un poco rezagadas en el desarrollo con respecto a lo que había a nivel arquitectónico, pero pues paulatinamente empecé a investigar, a tomar cursos, tenemos más que todo diplomados que manejan aquí a nivel nacional de instalaciones y también investigando por mi cuenta, revisando foros en inglés, otros a nivel Chile, Estados Unidos, otros en España. Paulatinamente fui desarrollando y un poquito más afinando el tema de instalaciones que es el principal desarrollo para nosotros. La empresa en la que yo me desempeño, hacemos instalaciones tanto eléctricas como comunicaciones, posidatos, seguridad y control, circuitos cerrados de televisión y aire acondicionado. Entonces son instalaciones que estaban un poquito rezagadas en el desarrollo de BIM, incluso a la fecha hay un poquito como de rezagos y paulatinamente nos fuimos adaptando y nos fuimos desarrollando familias, conectores, organizamos, optimizamos todo el tema de navegador de sistemas para que todo estuviera conectado entre sí. Todo eso lo fuimos desarrollando a lo largo de los años y hasta el momento pues ya podemos decir que todos los elementos eléctricos que tenemos dentro de algún modelo nuestro están conectados entre sí y solamente pues tienes un elemento principal que es como tu tablero principal, digamos que repetí la palabra, pero es como el tablero madre y de ahí para abajo puedes ir verificando qué elementos están conectados entre sí, desde el tablero general hasta la última luminaria o toma corriente de tu proyecto. Ajá, ¿y hacéis proyectos de tu país en exclusiva o hacéis proyectos de varios países? Actualmente hemos desarrollado proyectos tanto a nivel Colombia como a nivel Ecuador, dos países diferentes. Claro, ¿por qué te pregunto esto, no? Te lo pregunto porque por supuesto yo soy una cotilla y voy a querer ver lo que has hecho, ¿ok? Pero también porque lo que tú me has comentado de la normativa eléctrica es algo que está en Revit pues puramente en el sistema americano. Bueno, entonces me gustaría entender cómo lo has hecho y qué has desarrollado en cuanto a tu especialización teniendo en cuenta que tú estás trabajando en Colombia y que Revit no está preparado para eso, ¿no? Entonces a ver si me puedes enseñar algún desarrollo de lo que hayas hecho, ¿no? Dale, sí. Te voy a compartir mi pantalla y te muestro más o menos lo que tenemos actualmente. Bueno, lo que estás viendo en pantalla ahorita es una tabla de cuantificación normal. Digamos que lo único atípico que vas a ver es que es una tabla de circuitos donde pues tenemos el tablero, el correspondiente circuito y pues esto obedece también a algunos elementos, por ejemplo acá creo que te estoy mostrando una toma donde básicamente tenemos pues sus conectores, un nivel de tensión y a qué elementos están conectados entre sí. Pues acá lo podemos ver en la pestaña de propiedades donde podemos ver que pertenece al tablero 3 y es el circuito 2, 4, 6 porque pues es un elemento trifásico, pero pues digamos que en este momento a este nivel era donde yo estaba antes de arrancar la formación contigo, ¿cierto? Y pues el resultado que yo tenía en ese momento era pues esta tabla de cuantificación que tenía, pues llegábamos hasta acá, hasta los niveles de tensión y los sistemas de distribución. Sabemos que lo que me faltaba era calcular de aquí para adelante selección de el breaker, la protección, el conductor, factores de ajuste por temperatura, el cálculo de la canalización que actualmente, anteriormente y de hecho pues un poquito actualmente todavía lo hacemos así porque este desarrollo aún lo tengo para presentar ante las directivas de la empresa donde se trabaja. Lo hacíamos en una matriz de Excel que estaba ajustada a nuestra normativa. Sin embargo, en la formación mi objetivo principal pues era lograr optimizar ese proceso mediante la utilización de Dynamo que pues es un plugin que me permite, viene instalado por Defecta en Red y me permite automatizar procesos, ¿cierto? Entonces producto de ese objetivo cuando arranqué la formación contigo pues surgieron estas automatizaciones me permiten lograr eso. Digamos que una de ellas me permite calcular todos los circuitos de un tablero en específico. Yo simplemente tengo o el usuario que va a liberar esta automatización simplemente tenéis que insertar pues unos parámetros puntuales para realizar el cálculo. Digamos, en este caso voy a calcular, no sé, este tablero 1. Pero una pregunta... El usuario tiene que insertar el cual es en ti. Sí, una pregunta Fabián. Si esto lo hacíais en Excel, claro, entiendo que teníais un problema, ¿no? Que si se actualizaba cualquier cosa en el modelo, podía quedarse desfasada la información, ¿no? Y teníais que estar constantemente... Claro, eso lo has solucionado, ¿no? Con esto... Exacto. Ok. Digamos que el proceso que teníamos anteriormente, o sea, el modelo sacábamos un TXT o un CCB dependiendo de lo que necesitáramos en su momento. Con el CCB y el STXT retroalimentábamos otro Excel aparte, ahí realizábamos todos los cálculos y con base a eso pues montábamos un uniquilar en otro software aparte. Entonces teníamos como cuatro procesos intermedios que me generaban como puntos de quiebra, ¿cierto? Claro, al final son cuatro. Y cuatro softwares diferentes para hacer algo. Claro, claro. Cuatro diferentes puntos de quiebra que te pueden... Exacto, eran tres, pero entre exportar, importar e inmigrar de uno a otro sí casi que te vuelven cuatro puntos de posibles funciones. Vale, para entender. Por lo que tenías que validar, ¿cierto? Sí, eso es. Para entender bien la situación previa y sobre todo el problema que te puede acarrear en caso de que tú actualices una cosa en el diseño, en el modelo y se nos pase algo que no se ha exportado bien o que se repiten los datos. Vale, por entender cuál era tu problema inicial. Muchísimas gracias. Pero pues ya funciona. Los criterios son exactamente el mismo. El aislamiento del conductor, la temperatura de instalación, el nombre del tablero que deseas calcular, el número de circuitos en paralelo. Y digamos que esto lo explico rápidamente. Los conductores tienen una capacidad de corriente admisible máxima y cuando eso se supera, yo puedo enviar dos circuitos en paralelo, entonces es como si estuvieran si necesito tres conductores de corriente, envío ahora seis y eso me aumenta la capacidad de corriente. Pero normalmente para este tablero que vamos a analizar puntualmente es suficiente con uno y simplemente pues ejecuto mi rutina, ella procesa y pues me evalúa, digamos los parámetros de la corriente nominal, la corriente al 1.25, me selecciona el breaker. Esta corriente al 1.25 es por un factor de protección que me pide mi normativa local. Entonces, por ejemplo, en este circuito yo tengo 82.16 amperios nominales, que es lo que me va a demandar mi circuito, pero al 1.25 serían 102.7 amperios, por ende la protección para esos conductores o para ese circuito, la nominal más cercana es de 125 amperios. En este caso, pues como es un circuito trifásico, me pone las tres fases, 3 por 125, pues como comercialmente se conoce aquí en Colombia, y la capacidad de este conductor, bueno, el conductor para este circuito bajo los lineamientos del conductor en cobre sería un 2, en categoría AWG, que es la nomenclatura de la sección transversal que utilizamos acá en Colombia, entiendo que en otros países utilizan los milímetros cuadrados, en España entiendo que trabajan con ello, pero él me hace la selección de acuerdo a esta corriente, y vemos que aquí funciona, él me calcula también las regulaciones acumuladas, que son básicamente las regulaciones parciales, perdón, que son las pérdidas que yo tengo a través de la longitud de mi circuito, mientras mi circuito sea más largo, mayores van a ser mis pérdidas, entonces por ejemplo, si yo necesito 208 nominales para que funcione mi equipo, si está a 200 metros, pues ya no me van a llegar los 208, me va a llegar un poquito menos, entonces mi normativa local me obliga a que esas pérdidas no pueden superar el 5%, y digamos que esta tablita la tengo configurada para que me muestre ciertas alertas en parámetros particulares, por ejemplo, el que te estaba explicando de la regulación parcial, mira que estos dos últimos me están botando una alerta acá, porque están pasando del límite permitido, finalmente pues me agrega también el diámetro de la canalización requerida de acuerdo a este circuito, y unos dos últimos parámetros de la regulación, que aquí están como que algunos están verdes, otros como que no mucho, entonces digamos que para el ejemplo te voy a mostrar cómo ajustamos este y este de acá arriba, entonces este circuito es el circuito 14, 16 y 18 del mismo tablero, entonces teniendo en cuenta estas variables o estas posibles modificaciones que son usuales, digamos que se pueden presentar sin ningún inconveniente, es algo típico dentro de nuestro gremio, yo generé una segunda rutina donde el usuario puede estipular el conductor que él desee evaluar, entonces los criterios son exactamente los mismos, solamente se añaden dos, que sería el número de tablero, que nuevamente se le pide para poderlo filtrar y decirle como que la rutina entienda a qué circuito particular le estoy buscando, en este caso el tablero está ubicado en el tablero 1 y el circuito es el 14, 16 y 18, entonces el usuario simplemente tiene que ser 14, 16 y 18 y en este caso él me está evaluando un conductor calibre 6, entonces yo ya no quiero evaluar un conductor calibre 6, sino el inmediatamente superior, sino un calibre 4 y lo ejecuto, entonces él me ejecuta aquí, ya me cambió de 6 a 4 y mira que la regulación anteriormente estaba en un valor en naranja, ya me pasó a ser, pues ya no me está botando ninguna alerta y los parámetros que están aquí al costado, pues tampoco me presentan ninguna alerta, sino que están todos en verdecito y este otro circuito, digamos que este es el 8, 10 y 12, digamos que también me tiene unos valores negativos en este punto, entonces es algo como que no está cuadrando mucho, entonces vamos a evaluarlo, utilizamos la misma rutina que acabamos de utilizar, pero pues ya simplemente como estamos dentro del mismo tablero, simplemente tengo que modificar el 8, 10 y el 12, en este caso me está evaluando un conductor en 300, aquí ya no sería inmediatamente superior, sería un 500, lo ejecutamos, él procesa y vemos que ya los valores que están aquí me pasan a color verde, quiere decir que todo está pues dentro de los lineamientos que yo estipulé en mi tabla de cuantificación y pues finalmente algo que también nos tomaba bastante tiempo era generar los diagramas unifilares, digamos que de estos tableros, entonces digamos que producto de eso surgió una rutina adicional A ver, a ver, a ver, espera un segundo, espera un segundo que yo aquí me he quedado, o sea, porque de hecho cuando lo vimos fue como, ostras, o sea, que tú no solamente has hecho un programa que calcula según tu normativa local, sino que además si algo falla, si algo falla dentro de lo que tú has metido, dentro de lo que tú has calculado, si el cable, digamos, necesita más diámetro porque no aguanta esa tensión, que es lo que te aparece en verde, ¿no? Ya estoy intentando traducir para abuelas. Sí, más diámetro. ¿Vale? ¿Cómo se lo contarías a tu abuela? Tengo unos parámetros de validación de unas condiciones que se deben cumplir para que las alertas que tengo, o sea, son formatos condicionales dentro de mi tabla de cuantificación, se tienen que cumplir esas reglas para que se ponga en verdecito. Claro, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se pone en verdecito? ¿Qué es lo que tú ves que no funciona? Para que lo entienda el que está al otro lado. ¿Qué? Ese valor que tú estás diciendo, oye, si está en verde está bien y si no, no. ¿Qué? Ok. Eso entiendo que es algo propio de tu compañía, es algo de la normativa para entender, para que la persona que está al otro lado es como, yo lo he ejecutado en Dynamo, pero aún así no me sale bien. O sea, no es que no me salga bien, es que con el primer supuesto que yo tenía no está correcto. Entonces, lo vuelvo a procesar para, ¿no? Ese es el proceso. Ok. Listo. Entonces, digamos que el primer parámetro de validación que es este, la primera columna, es una validación entre el conductor o la capacidad de corriente del conductor versus la corriente del 1.25 que es un parámetro de seguridad que me pide en mi normativa local. ¿Sí? Fíjate, conductor versus para, o sea, es tu factor, tu coeficiente de seguridad tal cual. Exacto. Entonces, yo simplemente estoy evaluando la capacidad de corriente de mi conductor versus la corriente del 1.25 que me pide mi normativa local y para que esta casilla me parezca en verde tiene que darme un valor negativo positivo, perdón. Si me da un valor negativo quiere decir que algo no está funcionando de manera correcta, por ende, pues se debe revisar con un poquito más de cuidado ese circuito en particular. y la segunda columna que es la que tú estás viendo aquí, pues es la última, es donde yo evalúo. Ya con, ya evalué que mi conductor versus mi corriente está funcionando ok, entonces ahora tengo que evaluar mi conductor versus mi protección, mi break. Entonces, evalúo que mi conductor efectivamente esté quedando protegido por la capacidad nominal de mi break y ese pre-funcionamiento es el mismo. Me tiene, la diferencia de estos dos valores me tiene que dar un valor positivo para que me dé el check, para que me dé el ver. Vale, el conductor tiene que estar suficientemente protegido para que no nos friamos. ¿Vale? Exacto. Vale. Muchas gracias. Te ha traducido para abuelas. Gracias, Fabián. Y luego, además, o sea, además de esto, has hecho el tema del esquema unifilar. Por favor, continúa. Exacto. Y finalmente, pues, elabore una rutinita donde al usuario se le pide que inserte el nombre del tablero. En este caso, si la memoria no me pasa, creo que era el T1, ¿correcto? T1. Y ya se ejecuta. Tenemos que se hacía un poquitín más demorada, porque es un poquito, un poquito menos demorada. Y hay una vista acá preconfigurada donde él me crea, pues, básicamente, que aquí voy a poner esto como en dos vistas, por ejemplo, el circuito 1, el circuito 1, 2, 3. Entonces, el circuito 1, 3, 5, perdón. Entonces, me dice que tiene un conductor en 8. Vamos a verlo por acá. me dice que es un conductor en 8 para la fase neutro y tierra. Entonces, fase neutro y tierra en 8, el SHF, cobre, pues, la longitud. Digamos que aquí me está dando 9.67, pero la tengo configurada para que me dé un valor redondeado. El diámetro de la canalización y, pues, finalmente, la carga y así lo ejecuta. La protección también está aquí, por lo menos, de 3 por 50. Y si yo lo evalúo acá, me dice que mi break es de 3 por 50, efectivamente. Y así lo repite, pues, con cada uno de los elementos. Aquí tengo por lo menos 2, 4, 6, 7 elementos. 2, 4, 6, 7 elementos. Ese es como el resultado que he obtenido hasta el momento en la formación. Fue el producto de 4, 5 meses de desarrollo paulatino, prueba y error, buscar en la norma, buscar con proveedores, pero fue muy satisfactorio muy satisfactorio para mí, la verdad. Y ya, básicamente, ese es el resultado de la formación que pude contigo. Que es el principio, porque ahora, a partir de ahora, ya podrás desarrollar muchísimas más cosas, ¿no? Que ya, ya me has dicho que te están pidiendo más cosas, o sea que, este dibujo... Sí, obviamente, es como todo, como cuando, como cuando empiezas a apuntar en bicicleta, que al inicio andas con las rueditas, luego andas con una solita, luego ya te sueltas y ya después te quieres tirar por una pendiente así ridícula. Pues, esto es un proceso evolutivo paulatino, es un proceso dentro de todo normal y que hay que ir desarrollando poco a poco. Sí, ese diagrama unifilar, además, entiendo que no está dibujado de cualquier manera, está hecho de una forma concreta que te lo habrá pedido tu empresa sí, tu normativa sí y no es fácil, o sea, parece... Porque sea el esfuerzo que lleva, Fabián, lo digo para la gente que está al otro lado, parece, ah, mira qué sencillo, le han sacado ahí los cablecinchos y no, y no es nada sencillo que eso te quede, además, cada empresa tiene su forma de dibujar esto, tiene sus estándares de los parámetros que tienen que estar ahí reflejados. Sí, claro, y también dependiendo, pues depende también de la complejidad del proyecto, pero en teoría, bueno, en teoría no, digamos que el corazón principal de un diseño eléctrico es un diagrama unifilar o un esquema unifilar como se conoce también en algunos puntos y es donde debería estar compilada toda la información del proyecto, ¿cierto? Así es. Digamos que, yo entiendo digamos desde el punto de vista externo que no es tan apantallante porque no es algo como que tú pulsas un botón y te modela un montón de redes, pero para mí eso no tiene ningún sentido. Digamos, estas rutinas que yo desarrollé están más enfocadas en la parte mitad de la metodología BIM que es la I de información para que toda la información que se esté generando del modelo, pues que se esté generando del diseño, perdón, esté contenida dentro del modelo y no sea necesario como ir y sacar y pasar por varios procesos o por varios software diferentes para sacar una información, para sacar un producto final, sino que todo esté contenido dentro del mismo modelo y pues digamos que reduce sustancialmente la probabilidad de errores cuando tienes un solo punto de origen de información. Totalmente. Con ese ámbito que se desarrolla estas rutinas. Claro, tanto de errores como económicamente porque no nos olvidemos de que Reddit es un programa caro y si no lo amortizamos da mucha rabia decir, jopé, yo tengo un programa que cuesta un riñón y medio al mes y resulta que me tengo que estar sacando las cosas fuera para poder resolver, ¿no? Entonces, pues también es un ahorro económico. No me vas a enseñar más tripas, ¿no? O sea, hasta aquí me puedes enseñar. Tal cual, sí, así es. Vale, vale. Yo, como mi lado de vieja del visillo, ya sabes que tengo que preguntar. Te quería preguntar también por qué elegiste especialista 3D y qué crees que te ha aportado estar en la especialización Dynamo Python Online que no podrías haber logrado en otro curso o en otro máster. Bueno, digamos que yo te sigo hace tres, cuatro años aproximadamente. Digamos que la manera en la que tú te expresas en cómo muestras que las herramientas que tú desarrollas funcionan y son aplicables a un por ciento. Me dio demasiada confianza en optar por la capacitación continua porque por lo menos hace poco participé en el lanzamiento de un diplomado acá en Colombia de instalaciones eléctricas en Revit y literalmente solamente por como por entrar a preguntar pregunté este tema de los cálculos y automatización y unifilares y me dijeron no. La respuesta del instructor fue como no, esto es básicamente como un autocad con esteroides y yo fue como para mí como un ¡ay! Un golpe al corazón porque pues sé que digamos que en el punto en el que estoy sé que no es tan así tú tienes la capacidad inclusive con las herramientas nativas sin entrar de Dynamo a generar algo mucho más que solamente una volumetría que te muestre el tubo por donde sube este es mi tablero sino que puedes contener la información y decirle en este circuito tienes tantos elementos tienen tanta carga eso lo puedes desarrollar sin la necesidad de entrar hasta Dynamo entonces soy muy consciente que de pronto al menos en el mercado que yo conozco las redes son como el patito feo del fin porque están por acá en el rezago y siempre nos tenemos como acoplando y desarrollando más cosas y más en las instalaciones eléctricas porque están por allá como atrás inclusive hace dos creo que en la versión 2019 de RAID él te daba tú podías asignar circuitos pero él te daba una longitud X decía 50 metros ¿de dónde sacó los 50 metros? no sabías creo que fue hasta en 2020 que tú 2018-2019 por ahí más o menos que tú ya podías entrar y revisar cuál era el recorrido que estaba haciendo el circuito para calcular esa longitud porque antes pues te daba una longitud pero tú no sabías de dónde la sacaba y digamos que con la confianza y los desarrollos que tú muestras en tu canal me dio la confianza para optar por tu formación pues muchas gracias por tu confianza Fabián anda que si llega a escuchar Patricia eso lo de que es un autocad con esteroides yo creo que va personalmente esa persona ahí en el máster ese y le está con un bate porque claro vamos a abrir revite electricidad y es una parte muy importante ¿no? la parte de los recorridos de los circuitos la parte de las protecciones la parte de introducir la información si no está te estás bueno no te digo que lo estés haciendo mal porque oye si hasta ahí llega tu necesidad yo no te voy a obligar a modelar más evidentemente pero es un desperdicio de inversión no pero exacto estarías utilizando la herramienta de una manera bastante pues la estarías utilizando demasiado la verdad es como utilizar Excel para sumar y restar básicamente efectivamente entonces pues nada más que darte las gracias por esa por esa confianza bueno espero que hayas acabado contento muy contento muy satisfecho pues con la formación en primera instancia y con el desarrollo que logré hasta el momento estoy muy satisfecho sé que aún tengo cosillas por mejorar como todo y que se puede optimizar un poco más pero pues todo hace parte de un proceso evolutivo y de desarrollo continuo ¿cierto? 100% me gustaría consultarte ahora que dices que todo se puede mejorar evidentemente todo se puede mejorar ¿qué crees que puedes aportar? o sea no solo lo que puedes mejorar sino según estás ahora mismo en el mercado ¿qué podrías tú aportar frente a otras personas que manejan otros profesionales que manejan Revit instalaciones pero que no tienen las herramientas de automatización? bueno pues uno digamos que es el conocimiento técnico que pues lo puedes ir adaptando porque una cosa es el conocimiento técnico de tu red o de tus instalaciones particulares y otra cosa es el manejo de la herramienta ¿cierto? y digamos que converger esos dos conocimientos en un solo punto actualmente en el mercado que yo conozco es bastante atípico normalmente encuentras un modelador que tiene que recibir las instrucciones puntuales y precisas y particulares de un ingeniero que es el que está llevando como toda la parte de conocimiento técnico y demás y pues modela a partir de esas instrucciones pero tener como esa convergencia de las dos de los dos conocimientos en un solo punto es bastante atípico aquí en mi sector y por otro lado el tema de pues de las automatizaciones que te acabo de mostrar que pues reducen bastante el tiempo digamos que hice un pequeño análisis y reducen un 50% aproximadamente el tiempo de ejecución de ciertas tareas ¿un 50%? y la mayoría de la información que estás generando básicamente ¿un 50%? es mucho tiempo ahorrado sí un 50% en un análisis como en sí digamos que hice un ejercicio como en tres escenarios diferentes con condiciones y variables pues sí pero sí en todos me da más o menos es estimado es una barbaridad así que enhorabuena por ese resultado creo que es un buen momento para cerrar la entrevista darte las gracias de corazón sobre todo por el entusiasmo que le has puesto a la formación desde el día uno la fuerza tenías un objetivo claro y gracias a tu trabajo porque yo te muestro un camino pero tú eres el que lo caminas podemos estar hoy enseñando esto aquí así que gracias pues un placer muchas gracias y nos seguimos viendo un saludo Fabián y jefes del BIM chao 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 ¡Gracias!